Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Estamos en el Palacio de Bellas Artes y en la gran exposición de los contemporáneos que han realizado la Secretaría de Cultura y el INBA. Vale la pena que venga a verla, es realmente muy impresionante. Aquí encontrará usted documentos, fotografías, materiales de esa generación de escritores mexicanos que se reunió alrededor de una revista literaria llamada precisamente así, Contemporáneos. Nunca dejan de asombrar estos escritores, su intensidad, su conocimiento literario. Por aquí, por aquí desfirlan los fantasmas de Salvador Novo, Carlos Pellicer, Jorge Cuesta, José Gorostiza, Javier Villurrutia, Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano, Gilberto Owen, Enrique González Rojo, poesía, artes plásticas, prosa, crítica literaria. Hoy dedicaremos esta emisión a los contemporáneos. ¿Quieres saber qué escribió Novo? ¿Cuáles son los mejores libros de poemas de Pellicer? Lo que escribieron Cuesta, Gorostiza y Owen. Quédese aquí unos minutos. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Vioy Casares quien escribió que leer era La Otra Aventura y que la primera era probablemente La Vida Misma. Estamos pues en La Otra Aventura. En cierto sentido, esta exposición se inicia en este libro, Los Contemporáneos en el Universal, Jorge Cuesta, Salvador Novo, Jaime Torres Bodet, Javier Villurrutia, un libro con un prólogo de Vicente Quirate. Si los años 20 se habían iniciado bajo la fuerza del vasconcilismo, la década de los años 20 en México cierra con la publicación de una revista en el año de 1928 que marca definitivamente y a contracorriente del nacionalismo a la cultura mexicana. Contemporáneos. Alrededor de esta revista se unió un grupo de escritores que compartían influencias literarias, una actitud respecto al arte, una trayectoria periodística. Se les conoce, ya lo hemos dicho, como generación de contemporáneos. A ellos se les ha dedicado esta exposición de bellas artes. Recordemos los nombres otra vez de los cuadros, las pinturas, las fotografías que estamos viendo aquí en esta exposición. Carlos Pellicer, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Bernardo Ortiz de Montellano, Javier Villurrutia, Enrique González Rojo, José y Celestino Gorostiza, Jaime Torres Bodet. La propuesta literaria de contemporáneo surge y se desenvuelve a contracorriente, decíamos, del nacionalismo cultural que había propuesto e impuesto José Vasconcelos. Su creatividad se fundamenta en la pasión literaria en la que se unieron un conocimiento profundo de la literatura del siglo XIX mexicano y un talento notable para incorporar a sus obras las tendencias de las vanguardias. Estos escritores impulsaron el teatro, iniciaron la crítica de las artes plásticas, introdujeron autores hasta entonces casi desconocidos en México, batallaron contra la censura no pocas veces, eligieron el humor como estilo y actitud ante la vida cultural. El conjunto de sus obras marca una frontera en la literatura mexicana. En 1925, José Gorostiza publica Canciones para cantar en las barcas. En 1938, publica Muerte sin fin, poema central de la tradición poética mexicana. En 1933, Javier Villurrutia publica Nocturno y en 1946, Nostalgia de la muerte. Jaime Torres Bodet fue dos veces secretario de educación, escribió novela y ensayo. Logró además varios libros de poesía, Destierros de 30, Cripta de 1937, Fronteras de 1954. El crítico de la generación fue Jorge Cuesta. En la obra de Cuesta, los contemporáneos se sublevan en contra de la realidad social y cultural del país. El momento más alto de la poesía de Cuesta, usted lo sabe, es Canto a un dios mineral. En el año de 1928, Cuesta emprendió la antología de la poesía mexicana moderna, propuesta de gusto y canon poéticos de su generación. Oigan esto, en 1931, Ortiz de Montellano publicó Primer Sueño. Este es el año de 1933. Luego publicó Sueños. A su trabajo poético, Ortiz de Montellano añadió sus talentos editoriales en las páginas de la revista que da nombre a la generación. En este conjunto poético, se concentra la desolada poesía de Gilberto Owen. Desvelo de 1925, Línea de 30, Libro de Ruth de 34 y Perseo Vencido de 1948. Miren ustedes, recuerdo que leía a los contemporáneos. Gracias a los trabajos de críticos como José Joaquín Blanco, Guillermo Sheridan, desde luego Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Gabriel Zahid y desde luego José Emilio Pacheco. Mi gusto siempre estuvo, debo contarles, mucho más cerca de dos de ellos, Carlos Pellicer y Salvador Novo. La poesía de Carlos Pellicer es una de las mayores felicidades que depara la poesía mexicana del siglo XX. En algún sitio de esa obra, el mismo Pellicer le agradece al trópico en el que había nacido, que de hecho todo lo que tocaba se llenaba de sol. Puede decirse que todo lo que toca la mano de Pellicer se llena de poesía. Sus grandes libros, Colores en el Mar de 1921, Piedra de Sacrificios de 1924, Hora y Vente de 1927, Camino de 1929, Esquemas para una Oda Tropical de 33, Hora de Junio de 37, Recinto y otras imágenes de 41, Subordinaciones de 1949, Prácticas de Vuelo de 56. De muchos de estos libros hay facsimilares aquí en la exposición de Bellas Artes y no deja de ser un momento realmente conmovedor observarlos, ver las primeras ediciones y en algunos casos los primeros manuscritos. Un esfuerzo de síntesis podría encerrar en unos cuantos temas toda la obra de Carlos Pellicer, el viaje, los motivos paisajísticos, las intensidades telúricas, la religiosidad, el amor, los héroes de la historia hispanoamericana, las celebraciones vitales. La obra de Pellicer es una diversión en el sentido más amplio de la palabra, su obra le debe no pocas revelaciones al sentido del humor. Frente a varios versos de Pellicer, como por ejemplo, ser flor es ser un poco de colores con brisa, o bien, estoy todo lo iguana que se puede, surge esa simpatía que siempre acompañó a Carlos Pellicer hasta sus últimos años. En 1969, a sus 70 años, Pellicer escribió esto, escúchelo bien. Yo había puesto encima de mi pecho un pequeño letrero que decía, cerrado por demolición. Y aquí me tiene usted, pintando las paredes, abriendo las ventanas, adornando la mesa con la flor amarilla con que paga el otoño sus encantos. Oigan esto. En el año de 1927, una novedad irrumpió en la prosa mexicana del siglo XX. Salvador Novo escribía la primera línea de su ensayo Return Ticket. Tengo 23 años y no conozco el mar. Esta línea cifraba toda la obra literaria de Salvador Novo. En Return Ticket, de 1928, estaba ya la gracia, la precocidad, el toque moderno, la inteligencia y la complicidad con el lector. Novo no fue un memorialista como José Vasconcelos. No escribió una gran novela como Martín Luis Guzmán. No intentó el poema largo como José Gorostiza. No llegó a lo más alto de la carrera burocrática como Jaime Torres Bodet. Pero Novo tiene una de las obras más intensas, mejor escritas y disfrutables de la literatura mexicana, como lo oye usted. En sus páginas periodísticas dejó todas las huellas de una novela. Logró varios de los más escuetos y perfectos poemas. La resignación burocrática no le impidió animar y modernizar la vida teatral de México. Novo fue un conocedor único de la Ciudad de México, un cronista de su historia y de sus calles, que nunca dejó de investigar sobre el pasado de la traza de esta capital. Desde sus primeros poemas, Novo contribuyó con un tono modernísimo, traído de la poesía vanguardista inglesa a la literatura mexicana. Desde sus 20 poemas, publicado en 1925, Novo tuvo un control y una facilidad extraordinarias con sus materiales poéticos. Sus libros posteriores, Espejos de 1933 y Poemas Proletarios de 1934, contienen muchos de los poemas infaltables en cualquier antología de poesía mexicana. A la breve obra maestra que es Return Ticket, inspirada en su encuentro con el mar, siguieron sus viajes a Sudamérica, registrados en continente vacío, sus viajes a Estados Unidos e incluso sus viajes por la República Mexicana. En el año de 1964, Novo reunió 40 años de ejercicios literarios y los reunió en un grueso y poderosísimo volumen, Toda la prosa, así se llama, Toda la prosa. En esas páginas están los temas predilectos de Novo, la mayoría de las veces conectados con la vida cotidiana y salpicados por la erudición tan natural como su misma prosa. Novo escribe sobre las canas, la radio, el divorcio, sobre el placer de matar muchas moscas, sobre las cosas usadas, sobre los bailaderos. En este sentido, Novo restauró la vida diaria y se respondió a una pregunta, ¿cómo se vive en México? Aún en vida, Salvador Novo pudo ver reunida su prosa en tres libros, La vida en México durante los sexenios de Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán. Trabajados, el de Lázaro Cárdenas, por José Emilio Pacheco. En estos libros desfilan personajes de la época, modas, figuras del espectáculo, aficiones teatrales, vida nocturna. Se trata de un gran diario público donde Novo da noticia de todo aquello que le despierta curiosidad o le asombra, o simplemente atrae su atención. José Joaquín Blanco supo ver que la novedad de Novo fue abrumadora incluso para él mismo, que pronto vio que su espontánea juventud ardía y lo expulsaba sin siquiera voltear a verla. Empezar desde tan alto, ha dicho blanco, casi implica el despeñadero. El público encontrará en esta ventana que hoy es la exposición de Contemporáneos en el Palacio de Bellas Artes, un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir gajes del oficio, aforismos, frases máximas. Cada generación piensa que puede ser más inteligente que la anterior, Aldous Huxley. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura y a Limba haberle permitido a la producción de La Otra Aventura dar una vuelta por esta extraordinaria exposición, el trabajo de Arturo Saucedo y de Arturo López ha sido, simple y sencillamente, para mi gusto, extraordinario. Soy Rafael Pérez Galli y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso, eso es un libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!